hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos revisando este xiaomi redmi 7a me han dicho que es un dispositivo muy bueno en cuanto a precio muy económico es uno de las gamas medias pero que cuenta con un servicio excelente en cuanto a espacio y el tema de fotografía entonces vamos a verlo más a detalle como ven tenemos el xiaomi redmi 7a john red empezando en su caja no muestra que consta con 2 gigas de ram y 32 gigas de run o sea 32 gigas de almacenamiento interno y bueno aquí ya tenemos el teléfono en nuestras manos vamos a revisar un poco de lo que trae la caja a ver aquí nos muestra una carpetita aquí tenemos la aguja o el pincho para la bandeja sin y tenemos dos manuales uno está en el inglés y el otro en lenguaje español como pueden ver tenemos los dos en español y otro en inglés bueno en fin aquí sacó todo el contenido del teléfono en la caja el resto nos muestra aquí que te dirá hay un cargador el mismo que implementa xiaomi en todos sus dispositivos pero este es un cargador que consta con 5 voltios de carga rápida para nuestro teléfono también trae el cable que es el cable de usb a micro usb como lo pueden ver es un cable de usb a micro usb pero bueno quizá chicos el cargador y sus manuales y vamos a proceder a ver el teléfono aquí lo sacamos vamos a ver lo tenemos en el color green red ya está encendiendo y este es el teléfono xiaomi redmi 7a ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo más a detalle de este fabuloso teléfono que lo podrás encontrar en fotos tiendas puntocom en cuanto a cámara consta con 12 megapíxeles con un nivel de detalle exageradamente bueno de verdad que este teléfono ofrece mucho para ser un teléfono gama media pero que no es raro ya que xiaomi se da a reconocer por sus increíbles cámaras entonces 12 megapíxeles de cámara principal y 5 megapíxeles para la frontal para hacer para terminar contamos con un parlante muy bueno como siempre xiaomi destacando estos altavoces y bueno recuerda pedir el tuyo fututiendas puntocom el link de la tienda estará en la descripción del vídeo nos veremos en una próxima bye no 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 ¡Suscríbete al canal!